Los toros de los truenos vienen bramando Pechando nubarrones, negreando el campo El viento va tristeando con su gemido Lo triste de lo triste no estar contigo Con víboras de planta los refusilos Vienen rasgando panzas enfurecidos Finos dedos de agua van tremolando La canción de la lluvia sobre mi rancho A las huellas, a las huellas me voy llorando Como por las ranuras lloran los charcos Alma adentro galopo, muy en tinieblas Paleteando las sombras de la conciencia Que da un pensantivo filosofando Los ojos asombrados que abren los charcos Badajo implacable una gotera Con ruido de ranitas me se encerrea El grillo en la bombilla enronquecido De cantar soledades sueña conmigo A las huellas, a las huellas, solo sin huella Estoy solo en el rancho, huella sin ella